Bueno mi gente ya me he duchado, ya me he cambiado, ya estamos listos para ir a dar una vueltecita vamos a salir ahora, aquí está Andrey, también ya se ha duchado, ya se ha cambiado vamos a salir un momento, vamos a ver si encontramos algo ahí para picotear algo ahí para seguir engordando Venga amigos, nos encontramos en el famoso barrio de Coiblanc ahí pueden ver la boca del metro, por ahí está el McDonald's por aquí está la gasolinera para que se puedan ubicar un poco los que me ven por aquí y del otro lado de todos esos edificios, de la parte de atrás, estaría el estadio Camp Nou así que vamos a caminar un poco por estas calles de aquí les vamos a ir mostrando un poco todas las tiendas, los comercios que hay en esta calle para que puedan ir conociendo bien vamos a hacer una pequeña parada porque acabamos de comprar algo que les vamos a mostrar mía se ha comprado una bolsa de dulces y nosotros hemos comprado esto que no sé, ¿cómo le dijeron que se llamaba? hojaldres algo de hojaldres con miel, algo de frito no sé bueno, así que vamos a probarlo ahora como ven, centrando con mi mascarilla como aquí está pasando mucha gente siempre con las medidas de seguridad pero voy a probar lo que es la hojaldres vamos a ver qué onda miren es un hojaldres con miel, nunca lo he probado vamos a probarlo por primera vez está bueno bueno, creo que es como en mi país sería como una milhoja pero en vez de jalea de piña sería miel es exactamente eso, está bien sería como con harina frita, creo está buena, está buena ¿quieres probar André? deme, por favor ¿quieres probar hija? ¿y esos dulces están ricos? quiero probar, pero un poco ¿un poco? sí ¿no? ¿no te ha gustado? bueno, está rico bueno, ahí tengo una tienda de los chinos como pueden ver aquí hay decoración para el hogar para la casa los cuadros los espejos y por aquí cositas de bumbú y eso en esta tienda china jugo de decoración jugo para el hogar así que vean todo lo que hay por ahí bueno, acaban de ver el nombre de esa tienda bueno, yo creo que ya está cerrada pero esa era una tienda ¡qué mono! para los que no saben ¿qué mono aquí sería? ¿qué bonito? sí, qué bonito, qué lindo o qué lindo, qué guapo, qué hermoso, qué precioso así que un nombre muy peculiar pero sí se llamaba ¡qué mono! mi gente, si quieren hacer un manicure un pedicure o un masaje aquí pueden venir miren los precios un pedicura o un masaje de 20 euros manicura, pedicura 23 euros manicura permanente 15 euros y bueno, esto es lo que solemos hacer siempre salir a caminar un poco salir a desestresarnos salir a estirar un poco los músculos como vieron ya hay una cantidad de tiendas una cantidad de comercios así que ya llegó la hora de comer algo ¿qué podemos comer por aquí? yo digo que aquí aquí se ve bueno y bueno, ya estamos aquí justo en el sitio exacto vamos a probar vamos a comer unos ricos hot dogs que yo creo que ya lo habíamos mostrado o no lo habíamos mostrado antes sí, creo que ya lo habíamos mostrado bueno, no importa vamos a comprar unos cervelas así que ya lo estaremos mostrando creo que ahora mismo no se puede comer ahí adentro pero no importa lo llevaremos a alguna plaza o algún parquecito que esté por aquí bueno, pues nada vamos a mostrarles lo que vamos a comer y se lo vamos a estar dejando ahora mi gente, me acaba de suceder algo rando se me acaba de caer la Fanta pero no lo pude grabar bueno, esto es lo que vamos a comer se los hablo aquí rapidito se los muestro rapidito porque aquí hay música ya saben, no podemos grabar con música está riquísimo buenísimo bueno, como ven, ya se hizo de noche ya comimos no le pudimos grabar porque había música y como saben no podemos grabar donde hay música ¿qué le pareció el hot dog, amor? estaban muy ricos, la verdad ¿a vos, André? estaban ricos el pan suave todo bien sí, sí, no la verdad que estos hot dogs muy recomendables ¿te gustó el hot dog, princesa? sí así que nada antes de marchar a casa vamos a buscar un poquito de bueno, algún postre o algo así para que se nos pueda bajar la comida para que podamos hacer la digestión bien y vamos a buscar por aquí a ver si encontramos algo algún helado o algo así así que nada bueno, y parece que hemos tenido suerte justo estábamos ahí en el local que está ahí al lado al lado de ese amarillo y vean estamos aquí enfrente en la heladería así que hemos tenido suerte no hemos buscado mucho le hemos encontrado casi al lado y vamos a comprar pues un cono un cucurucho como le dicen aquí o una paleta o un helado para mía en vasito ¿no? ¿no? pero yo quiero un helado mira, así y así un helado así, así sí, que sea un chocolate y un helado ah, ok pues la niña quiere un helado que sea así, así y así bueno, vamos a echarnos gel saben, las medidas de bioseguridad siempre lo más importante hay que cuidarnos y ahora les voy a mostrar todos los helados que hay por aquí nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias.